¿Por qué? Es que mi hijo pudo abandonarme. ¿Sabes que fui al infierno por él? Esto está muy loco. Fui a su departamento. Te pago hasta los muebles. Se ha ido. Fue al infierno y regresó. ¡Detective! Lucifer estaba muy preocupada por ti. Y al parecer, se trajo un subanel. Les presento a Dulce Estrella de la Mañana, mi esposa. Lucifer. Episodio Estreno, miércoles a las 21. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!